Las empresas de servicio como el rubro Restaurantes deben brindar una atención preferencial al 100% de sus clientes para hacerlos sentir únicos durante su estadía. Pero, ¿qué sucede cuando no respondes a tiempo sus reclamos o ignoras sus opiniones? Los clientes no regresan. No te recomiendan. Califican negativamente tu servicio en redes sociales. Te generan mala reputación y esto definitivamente se refleja en pérdidas económicas. Ahora sabrás si quedaron realmente contentos gracias a Decime, una plataforma que crea canales de comunicación entre tu empresa y clientes mediante un método no invasivo como el código QR para conocer sus opiniones mientras reciben el servicio y viven la experiencia, reduciendo el 95% de tiempo que pierdes en medir la satisfacción con procesos manuales. Con Decime evitarás que tus clientes se retiren con la sensación de mala experiencia por falta de atención inmediata. Así, tu universo de reclamos y crisis en redes sociales solo tendrá 8% de posibilidades de suceder y tu servicio incrementará a 92% la satisfacción de tus usuarios. Incentiva al cliente a emitir opinión sobre tu servicio e incrementa la tasa de respuesta en un 70%. Este feedback te da la oportunidad de conocer sus preferencias y generar mejoras constantes. Efectividad de tiempo, medición instantánea de satisfacción, evita métodos invasivos que perturban al cliente, descongestiona reclamos de tu central telefónica, delega, gestiona y resuelve todo en tiempo real, analiza sus opiniones y toma decisiones para tu empresa. Suena bien, ¿cierto? Pero no es todo. Decime permite un crecimiento progresivo, reduciendo 80% de costos operativos e impulsando tus ventas en un 30% gracias al componente de inteligencia de negocios que posee. Y si hablamos de costos, Decime es un aliado de mínima inversión, sin equipos adicionales ni infraestructura dedicada para su funcionamiento. Por el contrario, reduce gastos. Podrás evitar el uso de centrales telefónicas que en esta era digital resultan costosas y obsoletas. Ahorra tiempo. Minimiza costos. Conoce a tu público. Gestiona reclamos. Monitorea si mejoras tu servicio. Y lo más importante, aseguras la recomendación de tus clientes, incrementando las referencias por tu buen servicio. Decime, saber lo que piensan. Mejora experiencias.